En lo que va del año, más de 170 combatientes que le apostaron a la paz han sido asesinados, razón por la cual la Comisión de Paz aprobó la creación de un organismo de alto nivel que se dedique exclusivamente al seguimiento de los casos de amenazas, riesgos y asesinatos de reincorporados o reinsertados en el país. Y esta comisión de alto nivel a la que esperamos se incorpore la señora ministra del Interior, la ministra de Justicia, el ministro de Defensa, el fiscal general, el procurador general, el defensor del pueblo y el director de la UNP pueda semanalmente rendir un informe sobre la situación de riesgos, amenazas y esperamos no más asesinatos de quienes le apostaron a la paz. El acto legislativo que se desarrolló en medio de una sesión extraordinaria y conjunta de Senado y Cámara contó con la presencia de 15 congresistas quienes fijaron sus posiciones al respecto. Para manifestar el absoluto rechazo al asesinato de desmovilizados de las FARC, bajo ninguna circunstancia nos parece aceptable que eso pase y por supuesto la voluntad del gobierno es categórica como la de nuestro partido en la defensa de los derechos de la vida de cada uno de quienes se comprometieron con el acuerdo. Para generar un ambiente de evaluación, de reflexión y de proyección de los temas que corresponden a la seguridad de los reincorporados. La comisión que se ha creado aquí no solamente irá a abordar estos temas del asesinato sistemático contra nuestros compañeros sino también la crisis humanitaria que ocurre en todo el territorio. En su momento, el congresista Roy Barreras además de sacó durante la sesión la invitación del Instituto de Paz del Congreso de los Estados Unidos a la Comisión de Paz del Senado a participar en un taller que organizará con el propósito de crear escenarios de consenso con temas sobre la implementación de los acuerdos.